El personal de la Policía Fiscal de Tarapoto logró decomisar más de 250 kilos de ropa, presuntamente de contrabando. El accionar policial se desarrolló el día de ayer entre la intersección de los girones Alonso de Alvarado, Cuadra 7, y Martín de la Riva, en el centro comercial Quiara, siendo trasladado a la mercadería hasta la sede de la Divincri. El coronel de la Policía Nacional, Mayo Ardiles Carlos, jefe de la Divicaj, indicó que este trabajo se realizó en coordinación con el Ministerio Público para la intervención de receptación de contrabando, donde se comercializa ropa de segunda, a pesar que está prohibida, y por ello se halló infragante a los dueños de esta mercadería descargando el producto de un vehículo. La Policía Fiscal tiene la responsabilidad de lo que es contrabando, y entre ellos defraudación de renta de aduanas y también otros delitos, respecto a lo que cumple la Policía Fiscal. Por ello han coordinado con el Ministerio Público, con la Primera Fiscalía, que despacha el doctor Zagastín, para hacer la intervención ya también respecto a lo que es receptación, se puede llamar, de contrabando, porque acá se comercializa en gran cantidad ropas usadas, que vienen de segunda, que entra ilegalmente al país, porque esta cachina, como deciste, esta ropa cachina de segunda, está prohibido el ingreso acá en el país. Sin embargo, se comercializa acá en los mercados, y ayer se encontraba en forma infragante y descargando de una camioneta, que había venido por la parte sur, viene de Lima, Tingo María y Tocache, ingresa a puesta zona por falta de control. En cambio, por la parte norte tenemos ahí personal de aduanas y todo, y no pasan por ahí. Sin embargo, ya que está acá, vamos a tener que también combatir con esta comercialización ilegal que se produce acá en los diferentes mercados de trabajo. El jefe policial confirmó que dentro de un saco existen más de 250 kilos de ropa, que hace un aproximado de 2.000 soles. Ahí ha habido un solo saco, tiene 250 kilos aproximadamente de ropa usada, ¿no?, que aproximado de 2.000. La intervenida, la que está detenida acá la señora, indica que no es de su propiedad y que se la habían dejado encargada a ella, ¿no? Estamos ahorita con el Ministerio Público a fin de ubicar, tenemos ya el nombre completo de la presunta propietaria, a fin de ubicarlo y también determinar, pues, ya el órgano jurisdiccional su responsabilidad. Los ambientes de la de Vincre se convierten en acopio. No, efectivamente ya nos falta espacio porque tenemos diferentes especies que vamos decomisando o incautando, ya que la policía no puede destruirlos estos, ¿no? Tenemos que esperar a la disposición fiscal o, en todo caso, por disposición del juez para poder nosotros ver en qué destino se da esto, ¿no? Pero se debe destruir porque todo es ilegal, ¿no? Todos estos productos son ilegales y se deben destruir, ¿no? Y espero que sea públicamente para que la población sepa y los comercializadores también sepan que lo ilegal va a llegar a algo malo. En estos últimos momentos el trabajo de la de Vincre es exitoso. No, este, nos han incrementado personal y creo que estamos buscando el personal policial capacitado con el perfil de investigador y creo que esto se está dando los resultados y vamos a continuar con esta clase de operativos en cumplimiento de nuestra función. ¡Gracias!